hola gente bienvenidos a mi canal de youtube yo soy nativa y hoy vamos a hacer unas galletitas de chocolate o vainilla super lindas fáciles y con pocos ingredientes super super sencillas la pueden hacer con los niños o para una merienda un desayuno en pantalla están viendo los ingredientes y las cantidades necesarias para hacer esta receta también se las dejo en la descripción lo primero que vamos a hacer es colocar aceite de girasol 40 mililitros en un bol añadimos el azúcar que puede ser blanco o rubio unos 90 gramos si no las quieren tan dulce utilizan 60 gramos batimos y cascamos un huevo miren qué sencilla esta receta re pocos ingredientes y quedan muy muy crocantes y ricas estas galletitas añadimos la vainilla y si no tienen vainilla colocan ralladura de limón o de naranja pasamos a tamizar la harina esa harina 4 ceros pueden utilizar también las 3 ceros o la harina todo uso tamizamos para que no queden grumos con la ayuda de una espátula y si no ya en este paso pueden empezar a amasar con las manos es una masa súper versátil fácil de trabajar elástica yo voy a empezar haciendo la de vainilla los invito a suscribirse a este canal ya que las recetas son muy prácticas para el día a día y son muy fácil de seguirlas así que si te gustan este tipo de estas recetas suscríbete a este canal para más recetas como esta miren cómo queda la masa yo partí 3 cuartas partes de la masa para añadirle una cucharada de cacao y también hacer galletitas de cacao si no le quieren agregar cacao hacen sólo galletitas de vainilla o si no tienen vainilla recuerden ralladura de limón o ralladura de naranja y estas galletitas quedan espectaculares miren cómo va tomando el cacao es cacao amargo cómo va tomando color la masa y se adhiere muy muy bien es una masa súper fácil de trabajar miren qué elasticidad que tiene y ahora vamos a seguir con la masa de vainilla que también la vamos a moldear y miren qué bien que queda una vez que ya están formadas las podemos estirar y ya ir cortando las galletitas miren cómo queda la masa no se pega y una de las cosas por las cuales la masa queda así es porque está hecha con aceite y no está hecha con manteca porque la manteca al tener calor en nuestras manos lo que haría es que la masa quedara más chila pero miren queda muy muy bien ahora estiramos pueden estirar toda la masa yo me lo agarré como un juego así que lo pueden hacer con los niños estiramos masa y con un cortante un vaso lo que tengan en casa yo tengo unas formitas que ahora les voy a mostrar que son de estrellita pueden hacer las galletitas las van colocando en una placa aceitada o en mantecada si es antiadherente no deben ponerle nada así van quedando las galletitas miren ahora con formita de estrellita como quedan ahí vamos a mandar la primera candada cortamos las de chocolate que son menos pero lo hice para mostrarle que también la misma masa sirve para hacerlas con chocolate las llevamos al horno precalentado 180 grados durante 10 minutos aproximadamente hasta que estén apenas doradas miren cómo salieron estas galletitas de vainilla y las de chocolate bueno gente anímense a hacer esta receta es muy fácil muy rápida de hacer ideal para los mates para la merienda para un desayuno y también para hacer con los niños en vacaciones cuando tenemos un tiempo libre una receta muy divertida para hacer en familia bueno gente yo les voy dejando estas imágenes para que se tienten y hagan esta receta nos vemos en el próximo vídeo chau